Muy buenas Dragonboleros, Dragonboleras, Consoleros y Consoleras Venimos con Dragon Ball Sparking Zero y vamos a seguir jugando con lo que es la historia de Piccolo Ahí sale Goantos chulo a ver tío, ahí encima hice el puesto yo el puto a moquillar Pero no te va a hacer problema Gua que ya no me caña a Piccolo eh Nada, aquí tenemos un poco de vida y ya está Ya está ¿no? O a matar chava Makanko Sapo Se acabó, ¿no? O lo va a matar toda la vida esto Makanko Sapo A Piccolo no ha parado hasta que la ha derrotado totalmente Vaya, el primer combate que no da no da es LUT Makanko Sapo Makanko Sapo No, ahí se había sacrificado ya el chano poniendo su muerte y nada Y la ha echado, ¿no o qué? Es que si pego por el cuadrado siempre se me va a tirar Como es con los choques y demás Y me pillé dándole al cuadrado ¿Qué hace nada para cubriéndote así? Me da carga a Piccolo Es chapeales, hombre A ver si llega, porque está muy debajo nuestra, ¿eh? Opa, ha llegado A ver si llega, ¿no? ¿Qué así? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que nació? Uy, cuándo se va a cierre Este ya está cascado. Ahora que esto viene más. Creo que estoy reventadito. No caes, tío. ¡Oh, eh, na' pa'! ¡Oh, eh! Esto ya es por ahí, hombre, que no es un calcino. ¡No! ¡No se sabe si es el Kakerot, pero... ...hace que el Kakerot ha llegado a una vez. ¡No, no! ¡No! ¡Nappa! ¡No! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo dejarlo? ¡Eso! ¡No! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Pi... Piccolo... ...sa! Piccolo se ha quedado fritísimo. No llore, Gohan. ¿Gohan? O... ...Ore... ...Pi... ...Piccolo-sa... ...Sinu... ...na... ...Piccolo-sosita. ¡Gracias! 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 ¡Pi...Piccolo-sa! ¡Maldores! ¡Con color! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Fischer! Toda vez he hecho regular creo, pero bueno. Está cubierto y todo el perro. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Xlimax! qué guapo la otra forma no otra formación está chunga de alguien makanko sapo no pues ha cubierto algo porque no no ha ido bien no ha ido bien no 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 a piccolo ahora que no me enfrento yo a fricimenta para hace tiempo mientras preparo con la que queda ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no haya problema en sacar lo que es la historia base. Ya luego jugaremos normal, que no es problema ninguno, para sacar lo que es la... Que hubiera pasado, sí, ¿vale? ¿Qué? 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 Ah... ¿Qué? 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 Seguí observando... Seguí observando el combate y llegará a la vegeta? ¿Qué? 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 Una, despite la enfermedad a la Gene thirteen? ¿Qué? 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 ¿ухelago? ¿Nos? ¿Qué? ¿Sí, sí, sí? ¿Cómo? ya de su para vida el tío además saca el disparo súper rápido no sé si se lo comerá o qué y pues ahora conmigo y ahí está con cerebro qué guapo tío y no hace la magia tío la otra hasta el ramón no da por culo qué pesado ramón pesadilla Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Qué es tu espíritu? 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 Yo creo que lo esquivará A ver No está lejos ¿Se pira o qué? ¿Se escapará? Me imagino ¿Qué es tu espíritu? Tenemos ya nivel 17 Ahora cuando dice Bueno, explícame todo lo que ha pasado Está bien hecho ser, ¿eh? ¿Qué es tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu? Se hace pesar como habla Cell, ¿eh? Es japonés, ¿eh? Es como un viejo Hasta después que es perfecto y habla mejor O la segunda forma Otra vez que pelea Acaioken ¿Qué es tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu? Cuando es tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu? ¿Qué es tu espíritu? Acaicon ¡Suscríbete! 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 Me imagino que este será el fin de la sala de los androides ¡Ah! llegado Cell, mira De repente, ¡oh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!